¿Qué es lo que pasa en las escuelas del país? No podemos ignorar lo que pasa todos los días en las escuelas del país. Nueve de cada diez alumnos en secundarias públicas y privadas han sufrido alguna agresión física, burlas o insultos. O bien, ocho de cada diez alumnos han realizado o practicado alguna actividad que se identifica con el bullying. Como medallista olímpica, también me preocupa que uno de cada tres niños padezca de sobrepeso u obesidad. Lo que se asocia con muertes prematuras y una posible discapacidad en su edad adulta. Ayúdame a combatir la obesidad, el sobrepeso y el bullying infantil a través de las actividades que promueve Paola Espinosa Fundación AC. Gracias por tu apoyo. Juega limpio, actívate ya.